Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden ver y escuchar, nos ven y escuchan por el canal de Automundo en YouTube, ahí nos encuentran en la sección de podcast y también nos ven y escuchan en Spotify, nos encuentran, Spotify, guarda, en Spotify, sí, varios, nos buscan como Dos Tipos Audaces y obviamente también nos escuchan los martes de 17-18 por Campeones Radio, mi nombre es Diego Dorruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Qué lindo volverte a ver y escuchar, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza, yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan fuera de ella o les quieren hacer una fotomulta porque hoy vamos a polemizar un poquito acerca de fotomulta, sí, fotomulta, no, sirve o no sirve, ¿qué hay que hacer con eso? Porque se presentó ahí un proyecto medio para sacarlas, vamos a ver qué onda, pero me parece que las mejores polémicas del fin de semana las vas a tener vos con el gran premio de México de Fórmula 1. Así es, vamos a estar hablando de lo que pasó con Franco Colapinto en el DF, en el hermano Rodríguez, también de la gran victoria de Carlos Sainz, de lo que está pasando con Max Verstappen, esa sanción que tuvo, obviamente también la sanción que tuvo Franco Colapinto, demasiado excesiva. Por supuesto vamos a hablar del futuro del piloto argentino en la Fórmula 1 y del gran premio de la Argentina que se viene, signo de interrogante. Y por mi parte también estuve en Córdoba hace unos días en la presentación de la Honda XR300L Tornado, así que tenemos eso y vos también nos vas a adelantar un nuevo modelo que se viene. Exactamente, hay una actualización del Kia Carnival y del Celtos también que se van a presentar al unísono y por último y antes de irnos, una reflexión para ver en este programa. Liam Lawson, ¿va camino a transformarse en el nuevo Ocon? Un ser poco querido de la Fórmula 1, ya hay gente que le habla mal y habla mal y habla mal, no sé, fíjate. Puede ser, vamos. Bueno, Diego, tuvimos. Tuvimos actividad en México, actividad peculiar, interesante, me parece que tuvimos un ganador que él anunciaba que iba a ganar, él estaba muy seguro que iba a ganar. Prometió y cumplió. Yo creo que venía desde la carrera anterior diciendo que iba a ganar en esta, él dijo yo voy a ganar antes de fin de año, pero bueno, me llamó la atención como él ya sabía y tenía tantas fichas puestas en eso. Estamos hablando de Carlos Sainz o de Carlitos Sainz, creo que uno de los pilotos que a mí más simpáticos me caen y de los que más insulto cuando veo una carrera en términos generales, ahora te voy a contar por qué. En partes iguales. En partes iguales, es tremendo eso, pero además tuvimos una carrera que me parece que tuvo sus alternativas al principio, después se puso plana casi todo el resto y después tuvo algunas acciones más o menos interesantes y con un fin de semana de Colapinto que fue medio también peculiar. Sabíamos que no podía tener Colapinto todos los fines de semana fabulosos, ni todos los fines de semana metiendo puntos, inclusive yo creo que cuando arrancó todo esto dije en un momento, pará, algún palo se va a pegar en algún momento, alguna trifulca va a tener en pista o algún fin de semana malo, viste, en una alargada que te va mal. Por suerte Albon fue como una especie de consuelo también para todo esto, fue equilibrando, está sargenteándose Albon, un poquito me parece. El espíritu de Logan Sargent invadió el cuerpo de Alex Albon, eso fue. Es la maldición de Sargent y de Queen Latifi. Ahora, yo tiré así un montón de datos desparramados, vos Diego, que sos el especialista en esto, hacénos el resumen de lo que pasó el fin de semana y vamos después a hablar, porque hay polémicas además, varias polémicas. Hay mucha polémica, incluso bueno, creo que también una de las polémicas es la sanción a Franco Colapinto justamente, que no le hizo perder el decimosegundo lugar, pero bueno, también es para el debate porque bueno, hubo otras maniobras un poquito más complejas y bueno, no se lo sancionaron igual a Colapinto que a esos pilotos. Pero bueno, hablamos del gran premio en primer lugar de lo que fue esta gran victoria de Carlos Sainz. Creo que como decías vos, Hernando, Carlos Sainz había prometido y cumplió en un año muy particular para el piloto español, donde realmente se está despidiendo el equipo Ferrari y bueno, lo quiere hacer de la mejor manera, dejando digamos su imagen muy alta. Pero también hay que destacar esto, lo de Ferrari, o sea, levantó un montón el equipo italiano, venía de ganar en Austin con doblete incluido, con el de Clerky Sainz y en este gran premio de México, en el hermanos Rodríguez también estaban realizando una muy buena carrera con el Carlos Sainz infalible, más allá de haber perdido ahí el primer lugar con Max Verstappen en la primera vuelta después, después del auto de seguridad tras el incidente entre Albon y Zunoda, recuperó muy bien la posición con una defensa muy, con un ataque muy agresivo y una defensa también en consecuencia, ¿no? Para mantenerlo a Max Verstappen a Raji, bueno, después hizo una carrera muy inteligente, ¿no? En algún momento fue 1-2 para el equipo Ferrari, que creo que eso hubiese sido una mega superfiesta ahí en el circuito mexicano, por esas cosas de las carreras, Leclerc tuvo un leve despiste ingresando a la recta en las últimas vueltas y bueno, le dejó el segundo lugar a Lando Norris. Que creo que Lando Norris, que finalmente fue la escolta de Sainz, se recuperó de lo que sucedió en el circuito de Austin, gracias a un mal domingo de Max Verstappen, ¿no? Terminó la sexta posición el piloto neerlandés, sufriendo 20 segundos de recargo, me parece que ahí el gran perdedor, en Austin el gran perdedor fue Lando Norris, bueno, en este gran premio me parece que el gran perdedor del fin de semana fue Max Verstappen, porque incluso entró en el juego de la FIA, creo que todos sabíamos que Verstappen iba a estar en la mira, ¿no? Porque lo sucedido justamente con Lando Norris en la pasada carrera ya nos presumía de que algo podía suceder, porque esa sanción, la posición de la FIA ante esa situación que vivieron Norris y Verstappen había dejado mucho que hablar, y bueno, uno entendía, sabiendo como a veces actúa la FIA, que se iba a tratar de redimir, bueno, fueron excesivamente duros con Verstappen, 20 segundos, ¿no? Los 20 segundos en ambos casos por exceder los límites de la pista, creo que el segundo exceso, cuando lo lleva Lando Norris, lo saca directamente de la pista, era para una sanción mayor, ¿no? Le devolvieron el favor con intereses, me parece a mí, de Austin. ¿Por qué no? ¿Te acordás que yo había dicho? Esto era sanción para los dos, 5 segundos para cada uno, y se acabó el problema, entonces no tenías que derimir. Y acá dije, a ver, le diríamos 5 de la otra, bueno, más sí, dale, me tienen harto. Ya vamos a hacer los comentarios acerca del caso de todo esto, y el resto de la carrera, bueno, un colapinto que salió de nuevo con gomas duras, que salió a remontar, me parece, la carrera, a ser la heroica, que se fue acomodando bastante bien. Siempre te da mucha lástima para mí, cuando alguien que viene remontando posiciones así, los que cambiaron gomas lo vuelven a pasar, y ahí decís, bueno, ya estás perdiendo tiempo, ya sabes dónde, que no vas a quedar tan arriba en el mercado. Digo, para la gente que se ilusiona, que por ejemplo no estás acostumbrado a una carrera de Fórmula 1, bueno, me parece que, que nada, era una carrera sólida, con tiempos buenos, y al final de nuevo, a Liam Lawson, que es como, che, este es al que tenés que correrle siempre, me da la impresión que es como la vara con la que lo van a comparar siempre, Albon y Lawson, lo salió a correr, lo alcanzó, y bueno, nada, terminó pasando en una maniobra que, de nuevo, ahí es donde se abre un poco de polémica, donde hubo toque, donde lo estranguló, la verdad que lo estranguló, es cierto, me llamó la atención que en el momento no hayan dicho nada, pero terminó con 10 segundos de penalización, como bien dijiste vos, no le cambia la posición, que igual era fuera de los puntos, pero nada, parece que hay que acostumbrarse también a esto, como que uno, la primera carrera, me pasa esto, a ver si a vos te pasó, y a ver si a la gente le pasa esto, lo pueden poner en los comentarios también, claro, la primera carrera corre con la pinta, y era, con tal de que no estrole el auto, está todo bárbaro, la segunda carrera, por ahí el pibe ya metió punto, hizo algo, y ya te empieza a gustar más, entonces ya cuando estás viendo una carrera y él, no te pasa de la Q1, o no te entran los puntos, todo es como que la empezás a ver medio decepcionante, pero de nuevo lo que decía, hay que volver a la realidad, no es que Williams mete puntos en todas las carreras tampoco, ni entra a la Q3 regularmente, me dio un poco de, primero, no sé si lo viste al meme con Homero Simpson con el corazón cuando se le para, con el palo de Albon, que se la da contra el pibe Berman, ahí rarísimo ese accidente, y todos pensando que era con la pinta nos queríamos matar, ah, no fue, listo, gracias, en la alargada de nuevo, el Williams, cada vez que ves al Williams que sale disparado para algún lado, mamita, que susto, que susto, otro, ahí Zunoda, que está entre, Zunoda quiere ver si puede subir al podio, pero en el medio lo hace con la pala, o sea, se jaba la fosa, me parece que pecó demasiado ya, y se mandó bueno, lo ves a Pérez como hizo la gloriosa en la alargada, y lo ves a Zunoda, y bueno, a uno le salió y al otro no, pero me parece que Zunoda pecó un poco de optimista, también, ¿no? Más allá de eso, aparte, si te fijás, no depende del 100% de Albon, a Gasly lo estrangula un poco Albon, y bueno, a vos te estrangulan, estrangulás del otro lado, no te vas a quedar a chocarte ahí. Claro, claro. Yo qué sé, después cada uno podrá decir, no, este primero, el otro segundo, y este frenó antes y después, pero bueno, me parece lo más interesante de todo esto, es que Ferrari ahora se encamina hacia ganar el campeonato de constructores, es una cosa increíble. Leclerc me parece que no se mete en la pelea por el campeonato, definitivamente, por ahí matemáticamente le da, pero no lo veo, salvo que Ferrari mantenga este ritmo de acá hasta fin de año. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que el campeonato está muy abierto, me parece que nos va a dar un montón de emociones, ¿no? Y volviendo a lo de Colapinto, para hacer un poco más, redondear este informe, obviamente coincido con vos, me parece que Franco nos puso la vara demasiado alto, y bueno, ante carreras, obviamente son carreras de autos, más allá de que en algunas competencias los pilotos son los que hacen esa diferencia, no deja de ser eso, o sea, el Williams no tuvo un buen fin de semana, yo creo que también el hecho de haber roto dos veces el auto, principalmente lo de la primera tanda, el primer viernes, ¿no? El primer ensayo donde le pasa esto con Bergman a Albon, eso también le resta al equipo, digamos, hace que todos los esfuerzos por tratar de tener un buen fin de semana se vuelquen a recuperar un auto, y bueno, hay un montón de cosas que se van perdiendo en el camino. Con respecto a lo de Franco Colapinto en la carrera, efectivamente él había alargado desde el puesto 16, no pasó la Q2 por poquito, pero bueno, no tuvo una buena puesta a punto el auto en la clasificación, y eso lo penó, un auto que se notaba viendo la cámara on board, que le costaba a Franco Colapinto llevarlo, después en carrera él opta por los neumáticos duros, con una estrategia similar a lo que había sido en Austin, que en ese momento le dio su resultado, porque sumó puntos acá, tuvo momentos muy buenos, llegó a estar en la séptima colocación, pero como decías vos, por ahí cuando los pilotos que estaban adelante, uno los veía que recuperaban la posición cuando entraban a boxes, ahí uno se podía pensar si la táctica había sido el acertado o no, a eso hay que sumarle que la detención de Franco no fue del todo buena, el equipo Williams tardó, uno dice demasiado, tardó un segundo más que el resto, pero bueno, eso es mucho en la Fórmula 1, y después lo que yo destaco, si bien no hubo algo que hiciera que descollara Colapinto, como lo hizo en las anteriores carreras, en cuanto a una buena largada, una buena maniobra, o sea, me parece que lo que tenemos que ver es que en todo momento, primero que los tiempos de vuelta fueron muy buenos, después que luchó con campeones, en algún momento con Fernando Alonso, más allá de que después Alonso abandonó, nos privó de ese cuerpo a cuerpo, porque el Aston Martin no estuvo a la altura de las ambiciones del español, que cumplía 400 grandes premios, después aguantó en algunas vueltas a Louis Hamilton, hizo lo propio con Max Verstappen, bueno, y todo eso es aprendizaje, me parece que eso es lo positivo que hay que sacar, volvió, solamente le sacaron una vuelta, es decir, de todas las carreras, de todos los grandes premios, es la primera vez que llega a una vuelta del ganador, es decir, que acumuló una gran cantidad de kilómetros en estas cinco presentaciones, y después lo de Alonso me parece a mí que fue un toque de carrera, yo considero que fue un toque de carrera, de hecho, si vos, porque los dos pilotos tuvieron que ir a declarar a la FIA, Alonso en todo momento dice que la culpa fue de él, no fue de Colapinto, que el error lo comete él, sin embargo la FIA me parece que acá estuvo bastante dura, no solamente con la sanción de los cinco, de los diez segundos, porque creo que es un toque de carrera inevitable, sino con los dos puntos de la licencia, eso es lo más grave me parece, que le dieron dos puntos en la licencia, ¿por qué? ¿por qué fue grave me parece? Porque hubo otros pilotos, mismo caso de Alonso, por ejemplo, que no solamente tuvo algunos encontronazos con pilotos en la pista, sino también haciéndole una seña a otro piloto, algo de muy mal gusto, incluso lo que hizo Max Verstappen con Lando Norria, sacándolo de la pista, o sea, son maniobras mucho más graves, que no tuvieron el mismo criterio, no se aplicó el mismo criterio, en cuanto a la sanción, sí, en el caso de Verstappen se lo penalizó con tiempo, pero no se le restó puntos en la licencia, y me parece más grave haber sacado un piloto de la pista, que un toque de carrera en un sobrepaso, porque no fue intencional, vos te das cuenta que no fue intencional, fue una cuestión de cálculo, que uno entró, el otro no desaceleró, cuando ya tenía la posición perdida, y se tocaron, listo, ahora bien, ¿por qué lo sancionan a Colapinto? La sensación que tengo yo, es como para decirle, bueno, hasta acá, tranquilízate de pibe, esto no es como vos pensás, tenés que ser un poco más cauto, en algunas cosas, me parece que ahí está el tema. Sí me gustó como se la bancó Colapinto en un par de veces, Mañanas no cedió la posición fácil, se la jugó, mantuvo la curva, dejó el espacio, pero el pibe dijo, pará, loco, yo no te voy a dejar pasar, entiendo que la FIA, quizás la FIA lo que está haciendo hoy, es no dejar crear otro monstruo como Verstappen, y cuando digo otro monstruo como Verstappen, me refiero a que, a mí el flaco me parece un pilotazo, la verdad que debe ser lo más rápido que hay en este momento, en la grilla de Fórmula 1, es impresionante lo que anda, es increíble, lo bien que va, pero lo roñoso que es cada vez que tiene que haber un sobrepaso, y ahí, primero por esas maniobras de siempre sacarte de pista, ahorcarte, estrangularte, cambiarte trayectoria enfrenada, y lo hace de siempre eso. Y ahí yo siempre dije lo mismo, cuando en Austria había tenido ese incidente con Norris, yo le había dicho, Norris le debería haber partido el auto a la mitad, y haberle dicho, flaco, la próxima vez va a ser peor todavía que esto, no jodas más, porque acá no terminamos nunca más ninguno de los dos, cada vez que estemos cerca, cosa que lo entienda, Senna era un especialista en hacer eso, Senna te cerraba la puerta, y vos ya sabías que te la iba a cerrar, punto, se acabó, él, vos sabías que te cerraba la puerta, y Sainz estuvo muy bien, Sainz lo dijo, te tiraste con decisión, y Sainz dijo, sí, con Max hay que tirarse, o te tirás todo de una, o no pasa, no podés dudar, no podés dudar, y se la guapió, el tema, lo que hace Verstappen, que creo que es lo que, a uno le puede criticar, es esa manía, de sacar a los rivales de la pista, o sea, claro, él te estrangula, todo lo que puede, y ahí, bueno, nada, sí, no sé si era para doble, sancionó algo, lo que pasa que, la carrera anterior debería haber tenido, ese es el tema, parece que también, se criticó, se sancionó, con el antecedente anterior, de lo que no se hizo, y ahora está sobreactuando, igual, no me acuerdo si fue Sainz, o quien dijo, y bueno, él ya sabía, que lo estaban mirando, o sea, él sabía, que lo estaban, y se la fue igual, sigue haciendo lo mismo. Por eso te digo, que fue el gran perdedor Verstappen, porque sabía que esto iba a pasar, aparte, vos tenés que, si vos tenés todas las de ganar, a veces, yo entiendo que, obviamente, un tipo como Verstappen, no le gusta perder a nada, pero a veces también, tenés que ser inteligente, ¿no? Por ahí podía haber llegado al podio, y tenía, digamos, la diferencia, mantiene la diferencia con Lando Norris, si todo el gasto tiene que hacer Norris, él no, ¿no? Porque, a veces el auto te acompaña, a veces la situación, los rivales también, puedes hacer maniobra contra los rivales, sin ningún tipo de encontronazo, me parece que ahí es lo que, uno le puede objetar a Verstappen, es muy buen piloto, obviamente, por algo ganó tantos títulos, pero a veces, no siempre puedes ganar, ¿viste? Y siendo tan campeón, como es él, tiene que ser inteligente en eso, me parece. Igual, una de las dos sanciones que le clavaron, para mí estaba bien, bueno, basta, flaco, cortala, no sé si las dos estaban bien, si ya estaban demasiado nerviosos todos ahí, la carrera estaba medio áspera, y ahí también te das cuenta, cuando ves a alguien que está sobrepasando, con más autoridad a otro, o sea, que llegó o más ajustado, o que lo encontró mejor por dónde, de nuevo, repito, con la pinto aguantando, se va a Piastria, Verstappen, un par ahí en pista, cuando lo estaban pasando, y se te para un poco el corazón por un ratito, decís, ay, 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 sos tan nuevito, pibe, sos tan nuevito, tené cuidado, ¿viste? Mi amor, pero, pero nada, me parece fabuloso, igual eso, también me resume bien, para el pibe, para la experiencia que está tomando, para todo eso, Sainz, como te decía antes, nada, me pone muy nervioso, porque Sainz siempre lo veo que va perdiendo ritmo, con respecto a Leclerc, clasifican, por ahí no, clasifica adelante, después en carrera, lo ves que Leclerc se le empieza a ir, y esta vez me pareció que estaba repiola el tipo, aparte dijo, che, dale, que no me salga a correr, otro de atrás, onda, dale, dejémoslo descorchar, y tenía razón, porque después Norris lo fue a apretar a Leclerc, y lo apretó bien, qué sustito el de Leclerc, en esas curvitas, después no sé si lo viste en el Kultam Room, que dijo, se me fue para un lado, y cuando lo agarré, se me fue de vuelta, como diciendo, che, se me espantó feo, nada, me parece que, no sé si fue una gran carrera, en términos generales, pero tuvo sus momentos de interés, tuvo estas polémicas, me parece, con las sanciones, a mí me parece muy raro, lo de los dos puntos a Colapinto, en el carnet, no termino de entender, en qué fue peligroso, de la maniobra que hizo él, porque los puntos son, por haber sido peligroso, digamos, claro, tal cual, tal cual, ese es el tema, es raro, y una cosa que sí, ahora sí, esto sí, yo no sé si tiene que ver con, me parece que, el tema presupuestario, de los topes presupuestarios, unidos a un campeonato tan largo, viene pasando desde el año pasado, me da la impresión, lo que pasa desde el año pasado, era Red Bull, siempre arriba, y entre los otros, venían como fluctuando, pero fíjate que cada vez que llevan paquetes de mejoras, si son mejoras, digo, actualizaciones, si logran que sean mejoras, cómo van fluctuando, y me da la impresión, como que McLaren, no supo capitalizar, su momento en el campeonato, que fue cuando venían siendo la fuerza, que estrepaba, si no debería, esa carrera, que la termina, se la termina dando a Piastri, si no deberían haberlo dejado, ir adelante a Norris, porque, por más que Piastri, por más que todo, a mí me parece, que le socavaron la autoridad, en el equipo a Norris, que le dan de haber socavado, la autoestima, y el pibe, le está costando largar bien, le está costando, cada vez que se lo tiene Verstappen, pasarlo, no la debe estar pasando muy bien, no debe estar con la fortaleza, por ahí mental, que debería estar teniendo, en este momento, para salir a ganar un campeonato, y para colmo ahora, Ferrari, volvió a donde estuvo, hace un tiempo, de nuevo para arriba, fíjate que dos carreras, haciendo uno o dos, no es, moco de pavo, con lo cual, habría que entender, que estos campeonatos, van fluctuando mucho, y que me da la impresión, igual que Red Bull, fíjate que había, se estaba borrando, y no se desapareció del todo, tampoco, o sea, no lo podés desestimar del todo, en este campeonato, así que, nada, queda bastante abierto, me parece interesante, no creo que Red Bull, recupere la punta, del campeonato de constructores, más con un Checo Pérez, que pobre, había arrancado, haciendo la heroica, y en un momento, se le vino abajo, todo el auto, lo tenía golpeadito, pobre, dañado, hay algo ahí, tuvo un encontronazo, con Leon Lawson, también, ahí que, Lawson creo que, por ahora, sigue estando, Chico Pérez, en Red Bull, eso es lo que tiene que entender Lawson, de hecho, después hubo una reunión, entre Horner y Lawson, porque bueno, tuvo algunas actitudes, que es lógica, que el pibe, salga a demostrarlo, como lo está haciendo Colapinto, pero bueno, hay ciertas situaciones, en las que también, tenés que entender, cómo viene el tema, ¿no? Sí, aparte Checo, ya está, y lo tiene puesto, en la mira, porque obviamente, se tiene que mirar uno al otro, olvidate, finalmente, el anuncio, por lo menos, ahora que estamos cerrando, el anuncio, de que Checo, se iba de Red Bull, en el Gran Premio de México, que se venía tanto hablando, digo, volvemos a nuestro mercado, de pases, a nuestra, a dos tipos, claro, dos silly tipos season, dos tipos silly, podríamos ver, que viene con el coco, también está, no sucedió esa parte, no sucedió esa parte, afortunadamente, pero lo que no quita, que no suceda en algún momento, de lo que resta del año, esto es así, y después vamos a hablar del tema, de lo del futuro, de Franco Colapinto, en un ratito, vamos a hablar de eso, cerramos, con las posiciones en el campeonato, en el torneo de pilotos, Verstappen, 362 puntos, Norris, 315 puntos, Leclerc, 291 puntos, y Piastri, 251, hasta acá, los cuatro que matemáticamente, tienen chances de luchar por el título, el resto, ya quedó eliminado, recordamos que, Franco Colapinto, está décimo octavo, con cinco unidades, y en la Copa de Constructores, McLaren, 566 puntos, Ferrari, 537, intensa pelea, como decías vos, Hernando, por la Copa de Constructores, Ferrari ahí, está, está, ahora, como uno de los candidatos, Red Bull, tiene 512, y Mercedes, 366, muy lejos ya de la punta, pero bueno, matemáticamente, son los equipos que, tienen chances de luchar por la corona, mientras que Williams, el equipo de Franco Colapinto, está en el octavo lugar, con 17 puntos, y bueno, la próxima fecha, va a ser el Gran Premio de Brasil, este fin de semana, va a ser, no sé si el Gran Premio de Brasil, o el Gran Premio de Colapinto, porque se calcula, que más de 30 mil personas, argentinas, van a estar presentes, en el autódromo de Interlagos, incluso, se está programando, un banderazo, para alentarlo a Franco Colapinto, y bueno, de esto después vamos a hablar, porque creo que, lo que pase, en el Gran Premio de Brasil, va a ser fundamental, para el futuro de Franco Colapinto, y me refiero, con la trascendencia, que va a tener la participación, de Franco, ahí en Interlagos. Uf, iba a ser caótico, para cerrar esto, dos cosas, me gustó mucho el anuncio, que hicieron de Mercado Libre, con Franco, y lo del casco también, perdón, lo del casco también, lo del casco de Lole, ¿no? Obvio. Por eso, por eso, quería ir como arrancando, de atrás para adelante, me pareció divertido, el anuncio, Franquita, y actuando un poco, no se va con el coche, gracioso, lo del casco buenísimo, el casco, ese tributo a Lole, aprovecharon ahí, para meter el amarillo, Mercado Libre, estuvo muy astuto, digamos, en meter el amarillo, en volver al viejo clásico de Williams, y de paso, en el casco también, porque es como el casco de Lole, pero con algo del amarillo, después, quizás, si tenemos tiempo, viene un expediente de Urruti, que hace mucho que no tenemos, y me explicás, lo de por qué, el celeste y amarillo, los colores de Argentina, para representarnos mundialmente, en el automovilismo, pero antes de eso, una reflexión, los que nos están viendo por YouTube, los que nos están viendo por Spotify, en YouTube, ¿dónde nos están viendo, Diego? Nos están viendo por YouTube, en el canal de Automundo, ahí en la parte de podcast, y también nos pueden ver, y escuchar por Spotify, nos buscan como dos tipos audaces, DOS, tipos audaces, con letra, y ahí también, tienen todos los episodios, desde el programa, y por supuesto, los días martes, de 17, 18, por Campeones Radio. Muy bien, los que nos están viendo ahí en vídeo, verán que yo estoy sosteniendo un mate, en mi mano, vimos que Colapinto, primero Colapinto, tiene que dejar de decir, que es adictivo el mate, porque la gente cree que es falopa, entonces tiene que darse cuenta, que adictivo no es la palabra, que tiene que decir, para mí, habría que mandar un mensaje, decirle negro, porque si no, no digas adictivo, para esto, claro, pues todos creen que esto, se le pone mecha, y se fuma, claro, nosotros acá en la región, sabemos cómo se toma el mate, el tema es el resto del mundo, cómo lo toma, cómo tomar mate, claro, el mate se está poniendo de moda, aparte, los futbolistas, ahora en Estados Unidos y todo, y cada vez más, ahora, no sé si viste un reelcito, que hay por ahí, donde le da de tomar mate, a Albon, Sí, Colapinto, ¿qué hace Albon cuando agarra el mate? Y Colapinto se lo corrige, y es lo primero que hace todo el mundo, que jamás tomó mate en su vida, ¿por qué agarra la bombilla? No es un trago largo esto, no es un Tom Collins, escucha el trago que te acabo de tirar, es Tom Collins, para que agarra la bombillita para tomarlo, no mi amor, se agarra del mate, no toque, y aparte el pibe fue y le dijo, no toque la bombilla, claro, claro, me pareció tan fabuloso, pero es una constante esa, que hay que tener en cuenta, en todo el mundo, cada vez que le des un mate, y te voy a contar, para cerrar esto, una anécdota histórica, que contaba mi mamá, que una vez, vinieron a hacer, ¿te estoy hablando? Mi hija nació en el 38, y era niña en este momento, vinieron algunas visitas de Italia, de no sé qué familia, le metieron un mate, cuando le metieron un mate, ¿qué fue lo primero que hizo? Soplo, en vez de chupar. Muy bueno. En fin. Muy bueno. Bueno, terminamos con esta primera parte, de lo que fue el Gran Premio de México, la actuación de Colapinto, la victoria de Carlos Sáenz, después vamos a hablar un poquito, del futuro de Franco en la Fórmula 1, incluso del Gran Premio de Argentina, de Fórmula 1, así que atención. Vamos a pasar ahora sí, Diego, a un poquito de actualidad, del parque automotor, y te voy a proponer después, una pequeña polémica, que podemos abrir, tuvimos polémica de la Fórmula 1, entre la actualidad, vamos a tener una semana, con algunas presentaciones, hoy por ejemplo, se está presentando, la actualización de Kia, de dos productos, de Celtos, y de Carnival, uno es un SUV, del segmento B, chiquito, tracker, vamos a ponerle, ponele, Duster, bueno, donde estaba el Ecosport, que fue referente durante muchos años, de ese segmento, el otro es un monovolumen, MPB, minivan, como le quieras decir, grandote, que tiene hasta 11 asientos, del Celtos, todavía no lo tengo muy visto, para ver cómo va a venir a Argentina, pero, es un rediseño de la parte frontal, más allornado a la estética de la marca, también en las luces traseras, tiene mayor cambio, y adentro adquiriría este nuevo sistema, de la doble pantalla consecutiva, yo le digo, el IMAX digital de los autos, que he notado que hay mucha gente, que no le gusta, como siempre en las redes sociales, que pasa, al que no le gusta, comenta, y al que le gusta, por ahí no dice, me encanta, o algo por el estilo, entonces, queda trabado, como que parece que a la gente no le gusta, la verdad es que no estoy seguro, si esto es estadístico o no, si sirve como estadística, pero, noto que hay gente que no le gusta para nada, pero es esta doble pantalla consecutiva, donde tenés el cuadro de instrumentos, y en multimedia, todo como en una sola visión, el Carnival, ya tuve oportunidad de probarlo, sigue siendo el mismo producto, que venía hasta ahora, y eso es una muy buena noticia, porque la verdad que es un vehiculazo, es de esas cosas que son, yo siempre digo, no solo llevar mucha gente, sino llevarla con gracia, con elegancia, si no, podés tener una van y ponerla a cientos, y esto, la verdad que no, viene más del mundo de un auto, de una plataforma de coche, con suspensiones elaboradas, con muy buen aislamiento acústico, con un tratamiento muy, muy bueno adentro, tiene un 2.2 turbodiesel, de casi 200 caballos, y una caja de 8 cambios, que no te das cuenta cuando está pasando cambios, la verdad, tiene un andar que es hermoso, en ruta va, va, boom, vas plantado, ¿viste? y ahí vas, con tu tren bala, pero podés ir a 120, silencio, gasta poco además, yo mostro que gasta poco, está en ciudad, y tiene, yo creo que deben ser las hadas, que mejor funcionan, de los que pruebe hasta ahora, de productos, son Kia y Ford, a los dos que siempre veo, que andan mejor, y Kia todavía, un medio milímetro por arriba, ¿viste? Esa cosa que vas centrado al carril, y va por el medio del carril, y toma la curva por el medio del carril, después te avíces, y se agarra volante, papá, pero el control de velocidad crucero, no anda el adaptativo, no pega aceleradoras fuertes, ni frenadas fuertes, se mueve bien, ve que viene algo, entonces empieza a tomar la distancia tranquilo, no te pega la clavada, último momento, tenés las camaritas, que cuando ponés la luz de giro, en el cuadro de instrumentos, te muestra la camarita, del costado para el que vas a doblar, nada, agregó el aviso de tráfico cruzado trasero, y tiene el auto frenado en estacionamiento, entonces, lo probé, te pegás un julepe bárbaro, pero cuando el tipo te hace pipi, pipi, se clava el freno, cosa de que no golpees algo, ni a alguien, ni a algo, o sea, protege al auto y a personas también, eso está bueno, y estéticamente, le renovaron todo el frente, especialmente, con una nueva imagen de la marca, como con unas tachas LED verticales, más unas derrellas gigantescas, que van hasta el centro de la parrilla, una boca gigantesca, que es la parrilla, atrás unos faros, como con unos colmillos, y por el resto adentro, cambios menores, esta doble pantalla, con algún retoque, porque ya me digo que la tenía, cambiaron los comandos de climatización, lo simplificaron, está muy gracioso, porque vos tenés dos perillitas, que son ponerle para la temperatura de izquierda y derecha, y todos los selectores, que son como táctiles en una pantalla, pero si apretás un botón, vas a hacer los comandos de aire estéreo, entonces tenés el volumen, y otra cosa, hay que tener cuidado de no meter la mano, y que esté en el otro, porque entonces empiezas a subir el volumen, o a cambiar la temperatura, yo prefería los controles de antes, pero por lo menos es una solución, bastante piola, y después atrás nada, tenés esos 11 asientos, que por ahí no son los más prácticos, y utilizables todos, tiene que ver también un poco, con un tema del precio final, porque este vehículo ingresa, como utilitario, entonces, así se salva de algunos impuestos, la última fila por ahí, no es la más utilizable de todas, pero después tenés unos asientos recontra cómodos, y viajan 6 adentro de eso, no sabes lo que es, es Rockstars directamente, 6 Rockstars viajan ahí, es divino, así que con eso, vamos a concluir un poquito, de lo que tenemos de presentaciones, Honda motoriza los sueños de los argentinos, ofreciendo productos de calidad, que excedan las expectativas de cada cliente, a través de sus 3 unidades de negocio, automóviles, motocicletas, y productos de fuerza y marina, Los Tipos Audaces está en Córdoba, para el lanzamiento de la Honda XR300L Tornado, y estuvimos hablando con Rodrigo Baltazar, ejecutivo de ventas, de la división motocicletas de la marca Ripona, quien nos brinda todos los detalles, de este nuevo modelo, bueno Diego, muchas gracias primero por haber venido, un saludo muy grande para toda tu audiencia, la verdad que muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos como compañía, como bien decís, para nosotros es un gran lanzamiento, bueno, hicimos finalmente la actualización del producto, tanto tiempo esperando, tanto tiempo rediseñando la unidad, y finalmente estamos con el día del lanzamiento, Diego, en términos de resumen, la moto sigue manteniendo la polivalencia de siempre, es decir, es un producto doble propósito, pero justamente está haciendo un upgrade bastante grande, de todas aquellas deficiencias que tenía, obviamente relevadas por nuestros usuarios, yo también me incluyo en esa tribu de usuarios, es un producto realmente increíble, uno de los grandes puntos, Diego, que hemos mejorado, el freno a disco trasero, como saben, antes teníamos freno a tambor, esto dificultaba un poco el manejo en condiciones off-road, digamos, una inclusión del disco trasero, justamente, viene a optimizar todo este proceso, acá en la montaña, es el mejor lugar para probar este tipo de condiciones, porque antes, con el tambor, se producían fatigas, ¿no?, por la exigencia, y además, en condiciones de agua, ¿no?, muy mojadas, o de mucha humedad, el circuito dejaba de funcionar con la máxima eficiencia, además de esto, Diego, estamos incluyendo, para traer la moto al nuevo mundo y la nueva tecnología, ABS de doble canal, ABS de doble canal, que si bien no es obligatorio en la Argentina para el segmento off-road, Honda decidió ya implementarlo y posicionarlo en esta unidad, es decir, estamos un pasito más arriba de lo que es la normativa exigible dentro de la Argentina. ¿Esto también porque lo pidieron los usuarios, o porque fue una iniciativa de Honda, entendiendo justamente la estrategia de seguridad que tiene la marca? Bien, Diego, bueno, gracias por la pregunta, sí, en realidad fue una combinación de ambas, la empresa, como explicó Viviana al principio de la presentación, está muy comprometida con la seguridad, vamos con un programa muy ambicioso, para bajar justamente el índice de accidentología fatal, y eso nos llevó justamente a subir, por decirlo de alguna manera, por arriba de las exigencias preexistentes, no en la Argentina, con lo cual, esa fue un poco la iniciativa, o sea, mejorar todavía un poquito más el producto. Continuando, permitime continuar acá con la parte trasera, estamos mejorando también la regulación, y el centrado de la rueda, recuerden que en la tornava anterior, cuando desarmábamos, por cambiar transmisión, o simplemente porque habíamos pinchado, teníamos que calibrarla de los dos lados, era un poquito más engorroso, la verdad que era una operación que llevaba bastante más tiempo, hoy por hoy tiene un sistema muy eficiente, que es automático, y va a bajar los tiempos, tanto de tensado de cadena, como de centrado de rueda, con lo cual, hoy la moto se arma muchísimo más fácil, y mucho más rápido que antes. Continuando por la parte trasera, se mejoró el diseño del basculante, del pillón trasero, y también se rediseñó el ángulo, y el tipo de bieletas que va a tener, las bieletas van a seguir otorgando, esa progresividad que tiene el producto, ese confort que tiene, justamente esa dualidad de uso, y además de eso, se mejoró el amortiguador. El amortiguador, en términos de característica, sigue siendo un Yowa, también con compresión de nitrógeno, pero ahora, la gran novedad, Diego, es que tiene regulación de precarga de siete niveles, esos siete niveles, nos van a permitir justamente, optimizar todavía más, esto que estamos viendo acá como ejemplo, es decir, salgo solo, salgo con amigos, salgo con mi novia, salgo con carga, se sube un amigo, que es más pesado, más liviano, muy fácil, con herramientas que ya vienen en la moto, vamos a poder variar el nivel de precarga, en siete posiciones, la tornava anterior, tenía solo tres, y era muy engorroso, porque había que sacar el asiento, era un proceso bastante más largo. El motor, es el motor de la CB300, básicamente, pero, está optimizado en su conjunto, para un producto justamente, más polivalente, y va a entregar una curva de torque, más rica, o más gorda, en bajas vueltas, optimizando justamente, el objetivo de la moto, que te permite una dualidad de uso, muy interesante. Asimismo, el motor está regando como novedad, embrague antirrebote, la verdad que es muy bueno, muy eficiente. Continuando con el motor, vamos a tener también, un embrague asistido, que si bien no es, un embrague hidráulico, es un embrague que está asistido, que mejora la configuración, de los resortes internos, y eso hace que el accionamiento, sea más dócil, es decir, no es hidráulico, claramente no lo es, lo estamos viendo, no tiene el compartimiento, ni el circuito hidráulico, pero es un embrague que, genera justamente, menos tensión, y es mucho más amistoso. ¿En qué se traduce eso? Confort de marcha. Vamos a tener un tanque de combustible, que está optimizado también, es un tanque que tiene, 13,8 litros, va a tener 2,3 litros más, que la tornada anterior, eso obviamente se va a traducir, en más autonomía, pero además de esto, Diego, lo interesante, ¿no? De tener una mayor capacidad de combustible, lo cual, por regla directa, ¿no? Por regla proporcional, nos daría mayor distancia, además de esto, esto que es lo más importante, es una plataforma, mucho más eficiente, entonces, doble ganancia, ¿no? No solo tenemos más litros, lo cual se traduce en más capacidad, en más autonomía, sino que además el motor es más eficiente que antes, porque incorpora inyección electrónica, bujía de iridio, tiene un sistema, digo, que también contribuye a la normativa medioambiental, que es justamente, acá lo podés ver, si lo querés firmar de costado, es un filtro de carbón activado, que lo que va a hacer es, antes los gases del escape, se iban, digamos, a la atmósfera, básicamente, con la salida que tenía, cuando nosotros llenábamos el tanque, cuando el tanque estaba vacío, y ahora, justamente, los gases se procesan, en este filtro, básicamente, y mediante un proceso químico, van a reaccionar, y ese resultado, esa devolución química, ingresa nuevamente a la cámara de combustión, esto tiene dos ventajas, la primera, contaminación medioambiental, reducimos la contaminación medioambiental, y la segunda, optimizamos, la carga de la cámara de combustión, con una mezcla, más eficiente, y enriquecida, en términos medioambientales, dicho sea de paso, también hay un salto grande, y una evolución, porque la moto, pasa de ser Euro 2, a Euro 3, esto que nos va a permitir, Diego, bueno, primero, contaminar menos, que es uno de los objetivos globales, de nuestra compañía, y además de esto, nos va a permitir, poder llegar a otros mercados, de exportación, la moto se diseñó, y se pensó justamente, para el mercado argentino, como ustedes saben, en Brasil, se discontinúa, hace muchísimos años, y esto también, nos da esta posibilidad, ¿no?, tener de alguna manera, la moto en casa, ¿no?, y sentirnos, por decirlo de alguna manera, dueños del producto, ¿no?, como argentinos, es un orgullo grande, y eso nos permite también, tener el know-how, y la capacidad, y en conjunto, con la planta de Brasil, permitir esta estrategia, de nosotros exportar al bloque, y no Brasil, es muy buen punto, porque, hay dos países solamente, que producen esta moto, uno es Brasil, y otro Argentina, y Brasil solo produce, para su mercado interno, nosotros exportamos, continuando, para adelante, Diego, vamos a tener, una mejora también, en el freno a disco delantero, vamos a sumar 16 milímetros, ahí, lo que nos va a mejorar, el mordiente, y la capacidad de frenado, esto nos va a permitir, justamente, tener, una mejora sustancial, en la potencia de frenado, y también, vale aclarar, que el ABS, es de doble canal, antes hablábamos del tren trasero, también vamos a tener ABS, en el tren delantero, y mejorar la eficiencia, de todo el conjunto, hablando un poco de resumen, las ruedas se mantienen, 21-18, las llantas, también se mantienen, son llantas Excel, mismo modelo, que tenía en la torrada anterior, que son excelentes, llantas, muy polivalentes, llantas reforzadas, llantas que permiten, una escapada en enduro, una escapada, de nivel un poco más elevado, también, porque tiene, la posibilidad de colocar, un prensa talón, que es un accesorio, casi necesario, para un manejo, en off-road, muy importante, digo para toda tu audiencia, a partir del mes que viene, de noviembre, por favor, aquellos que estén interesados, en Tornado, acérquense a cualquiera, de nuestros 142 concesionarios, y pidan un test ride, de la moto, estamos a disposición, en todo el país, para que puedan, probar ustedes mismos, lo que yo estoy contando, en este caso, estamos relanzando, de alguna manera, una leyenda, para nosotros lo es, estamos muy orgullosos, de poder producirla, y que sigue siendo, una moto, extremadamente polivalente, extremadamente confiable, y que hemos tenido, la suerte, de poder participar, en el proceso de mejora, y hemos evolucionado, la moto, para llevarla, a un siguiente nivel, en términos de eficiencia, en términos de confort, en términos de capacidades, y por sobre todo, las cosas de seguridad. Y si querés, te planteo, esta nueva, discusión que podemos tener, charla, debate, o si o no, fotomultas. Bueno, pero antes, antes del tema, de las fotomultas, tengo algo, muy importante, que decirte, Taos, y sus superpoderes, te van a hacer sentir cómodo, y seguro, en cada viaje, con Faros IQ Light, asistente de carril, y sensor de puntos, y vos podés ver, todo lo que pasa, a tu alrededor, además, cuenta con asientos, calefaccionados, y un baúl, de 498 litros, para sentirte como, en casa, Taos, un SW, con superpoderes. Ahí va, Diego, buenísimo eso, y ahora sí, nos metemos de lleno, al tema de la seguridad vial, y las cámaras, ¿por qué? Porque, nada, tenemos, cada tanto hay un personaje, que está publicando cosas, como diciendo, basta de curros, vamos a hacer esta ley así, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar lo otro, y hay como, un sí y un no, para mí en esto, siempre, hay un sí, con que para algo existen determinados trámites, y determinadas burocracias, para confirmar determinadas cosas, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, con el tema de la cédula azul, si te llegan a agarrar y no tenías la cédula azul, entonces es un lío, porque para tramitar otro, o sea, como que por un lado, te abarataría en un punto de la cadena, y en el otro te podría generar un problema gigantesco, y me parece que con todo, a veces hay que revisarlo, y está este tema de, se acaba el curro de la fotomulta, va a tener fotomultas, y no sé qué, y la pregunta es, y bueno, ¿y cómo vas a multar entonces? Y voy a poner controles, pero los controles no era que después empezamos a hablar de la coima, de que esto, de que lo otro, entonces para mí es interesante plantear esto, pero me pasa con la fotomulta puntual, que es como una discusión que yo tengo desde que existe, básicamente en Argentina, y yo siempre planteo lo siguiente, a mí me parece que la fotomulta funciona, funciona en el sentido de generar panóptico, esta idea de no sé si me van a multar o no, entonces mejor me restrinjo, o sea, mejor me atengo a las normas, para que no me cobren la multa, existe otro método que está muy bueno, que es cuando se ponen cámaras en lugares peligrosos, o sea, lugares donde, una vez lo había escuchado en Inglaterra, algún ministro de transporte que había dicho, mira, nosotros hacemos rápido, si vemos en un lugar, por ejemplo, hay una intersección en algún lugar donde vemos que hay accidentes muy seguidos, no sé, te pasan X cantidad de accidentes por semana, ponerle, o así, entonces detectamos que ahí hay algún problema, vamos a ver cuál es el problema, y yo qué sé, era un cruce donde entraban rápido, entonces el que viene del otro lado y choca, y no sé cuánto, ponemos la cámara, y ponemos un cartel grandote que dice, flaco, tenés que ir a 60 acá, entonces el truco, no es, sacarte la multa para recaudar, es decirte, frená, Gil, onda, frená, y si no frenás, tomá, entonces el tipo entra a la velocidad que tiene que entrar ahí, y no se produce el accidente, ¿no? Básicamente. Es que yo creo que ahí también está el tema, ¿no? Utilizar la foto en multa como un, una excusa de recaudación, o sea, y no justamente como la idea de tratar de evitar que haya infracciones, ¿no? O mismo también accidente, ¿no? Que creo que es lo más relevante. Bueno, y ahí viene la otra pata de lo que yo decía siempre, yo te pongo la foto en multa, no sé, en la avenida Luganes, listo, está la foto en multa, vas a más de 100, foto en multa. Ahora, si yo paso a 200 por ahí, a mí no me importa que me manden 300 foto en multa, porque me la van a mandar dentro de cuánto, pero mientras tanto, yo fui un peligro para todos los que estaban circulando ahí. Con lo cual, debería haber un sistema de activación de, che, hay alguien haciendo cualquier pavada, activemos un protocolo de que alguien vaya a frenarlo además, a este tipo, pongamos un reté en un control en algún lado y frenémoslo. Claro. Y de última es, che, no, bueno, te agarro a 300 metros, 400, un kilómetro, y vos venías tranquilo, no, no, pero para, no, vos hiciste esto, yo te tengo que sacar ahora el auto. Basta, no podés seguir circulando, sos un peligro. Me parece que ahí está la activación. Y a ver, yo siempre planteo lo mismo y digo, por ahí el problema no es que hay que deshacerlo todo porque se está usando mal, hay que ir a hacerlo que funcione bien, o sea, hay que tomarse el laburo y decir, bueno, vamos a hacer una cosa, ya están instaladas todas estas cámaras, ya está todo esto instalado, listo, ¿qué sirve? ¿qué no? ¿hay que mover alguna del lugar? ¿o alguna no está sirviendo para nada? Perfecto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que funciona, a ver, vamos a hacerlo trabajar, ¿qué hay que agregar? Hay que agregar control detrás de esto, perfecto, pero si viene uno y pone todas las cámaras, después viene el otro y las desmonta todas las cámaras, después viene el otro y va a volver a montar las cámaras, no, porque este te cobra que, que no sé, que acto de cohecho, que del otro lado no, porque está para recaudar, entonces nada sirve, y cuando nada sirve, ya está, nada sirve, estamos en la jungla y ya está, no hay ley, no hay nada, hagámosla que se nos canta, a mí esa es mi postura, por lo menos, yo soy, no estoy en contra de la fotomulta, me parece que hay que hacerla andar bien, más ahora que aparte te avisan, viste, te dicen, bueno, aquí hay fotomulta, allá no hay fotomulta, claro, me parece que también, el hecho también es, cuando hay cámaras, me parece que también debería, estar marcado, el tema de las cámaras, yo creo que debería estar marcado, porque, está marcado en términos generales, sí, sí, no en todo, la mayoría, sí, hay algunas que no están marcadas, por ejemplo, en las rutas, a veces, no están marcadas, donde hay cámaras o no, las cámaras de velocidad, están puestas en cualquier lugar, pero yo creo que, debería, estar establecido eso, obviamente, y creo que coincidimos, ¿no?, el hecho de que sean utilizadas, justamente, para disminuir los accidentes de tránsito, ¿no?, y me parece también que debería ser más presuroso, el hecho de que no te lleguen a los 5, 6, 7 meses, o sea, que sea prácticamente automático, hoy en día, con toda la tecnología que tenés, no necesitas que haya todo un proceso, para enviar al infractor una foto multa, me parece que eso también tendría que ser más presuroso, porque mientras más presuroso sos, creo que disminuís también la tasa de infracciones que se puedan hacer. Sí, y esto que te digo yo, el nivel de peligrosidad, sí tenés que tener efectivos, de algún modo, si es muy peligrosa la infracción, tiene que ir y actuar rápido, y por ahí, soy sincero, cuando venís por la ruta 2, llegás a un pueblo, y hay una cámara al principio del pueblo, entonces frenás, bajás a 60, y cuántas veces, y me pasa permanentemente, vengo en la ruta 2, viene, en el carril rápido, que es 120, un pancho a 100, que no se mueve del carril rápido, por más que lo bajes a luz, se le pongas un sol atrás, o sea, si no venís con un camión, no se te va a correr el tipo jamás, para dejarte pasar por donde tenés que pasarlo, cuando lo lográs pasar, llegás al pueblo, bajás a 60, cruzás el pueblo a 60, y el pancho te pasa a 80, o a 100, o sea que va, mal de velocidad, y por donde no tiene que ir, donde hay que ir rápido, y donde hay que ir lento, va mal de velocidad, y por donde no tiene que ir rápido, entonces de última, sí, bueno, habrá que poner 7 cámaras, una en cada esquina, para asegurarte que nadie pase de 60, dentro del pueblo, y dale, yo qué sé, y de última, que en el pueblo en la cabecera, esté la policía cerca, pimba, mirá, yo no sé si lo vamos a ver, yo no sé si lo vamos a ver, pero yo avizoro, en un futuro, tal vez no muy lejano, o sí, que se va a terminar con el tema de, de que en ciertos sectores, los conductores, la decisión de la velocidad, esté en manos de los conductores, yo creo que con el tema de los autos conectados, y toda la tecnología que hoy, poco a poco están teniendo los autos, en un momento va a llegar, que en ciertos lugares, donde vayas a 60 kilómetros por hora, no vas a poder ir más de 60, porque el propio auto, te va a decir que no vayas a esa velocidad, y te va a obligar a que hagas eso, tal vez en zonas urbanas, no sé si en autopistas, pero me parece, que eso va a suceder, lo mismo que el tema de, los semáforos, de hecho ya están probando el tema de, no acá todavía, pero sí en Europa, de cómo usar los vehículos conectados, justamente para activar los semáforos, eso está buenísimo, me parece que eso va a ir en función, justamente, o va en función de tratar de disminuir, los accidentes de tránsito, como prioridad, y también respetar las normas de tránsito. Y sí, veremos, la verdad es que, para mí no es que, como digo siempre, y como decía antes, no es que hay que sacar todo, o poner todo, porque después viste, no, las fotomultas son todas para chorearte guita, no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué, bla, 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 bueno, flaco, fíjate también donde te sacaron las fotomultas a veces, porque te metiste en un lugar donde no, decías, claro, 60, después podemos discutir, che, la verdad que es excesivo, que tenga que ir a 20 por hora en este lugar, cuando a 40 puede ir normal, yo qué sé, lo veremos, tampoco somos todos docentes de, de vialidad, y tenemos muy claro por qué se pone eso, y por ahí hablas con alguna persona que sabe el tema y te dice, no, mira, flaco, lo que pasa es que yo ya saqué la cuenta, que si vos venís a tal velocidad, por tantos metros que tenés, no vas a pasar, entonces te tengo que poner la doble amarilla acá, después hay algunos cálculos que por ahí se hicieron con autos de otra época, que tenían otra aceleración, etcétera. tal cual, tal cual, tal cual. Se puede discutir, para mí, todo se puede discutir y todo se puede tocar, lo que me parece que no está bueno es que solamente, porque hay que discutir un montón de cosas, desactivar lo que está, y no mejorarlo, o no ver cómo lo podés hacer funcionar, de verdad, primero, y después ver si lo tenés que sacar o no, no, mira, esto no va a funcionar porque estuvo mal concebido, o lo que fuera, listo, pero, está bien, tu objetivo es que no sean de recaudación, bueno, hagámoslo funcionar bien, dale, pongámos los controles, pero no saquemos esto, que ya está, y que sirve, porque de última canta, ¿no? Multa para este señor. Esa por lo menos es mi postura con el tema. Ha dicho, Hernando Calaza ha dicho, trascendió en el Gran Premio de México, que Red Bull le habría hecho un ofrecimiento a Franco Colapinto, eso era lo que vamos a hablar de futuro respecto del piloto argentino, uno entiende que sería para Red Bull algo que ya se venía, hablando, ¿no? Con esto ya lo hemos dicho varias veces con el tema de esta situación, lamentablemente, de Chico Pérez, que parece que no tuviese lugar en el equipo, más allá de que tiene un contrato firmado, de hecho, el mismo Helmut Marco dijo en su momento que el posible compañero de Verstappen salía de Yuki Tsunoda, o de Elian Lawson, y que, bueno, se están jugando justamente la posibilidad de ser promovidos al equipo principal de Red Bull, así que uno entiende que podría, digamos, Franco Colapinto estar ahí en Racing Bull. Yo, de todas formas, me inclino, que no sé, es un presentimiento, un deseo, de que Colapinto podría ser el compañero de equipo de Carlos Sainz en Williams, y esto lo dejaría, lamentablemente, sin chances a Alex Albon, que justamente coincide, ¿no? Este ingreso de Colapinto con una performance que está descendiendo por cuestiones de la carrera. La realidad es que en clasificación hasta ahora Albon siempre ha sido más veloz que Franco. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de Sauer. Aparentemente, en el Gran Premio de Brasil, lo anunciarán a Bortoleto como compañero de equipo de Hulkenberg en el equipo suizo, que en 2026 va a ser Audi. Así que esa sería una butaca que ya no estaría disponible. Más allá de eso, más allá de eso, lo que entiendo es que la Fórmula 1 sí o sí quiere que Colapinto tenga una butaca en 2025, así que les echó obviamente a Williams que trate de encontrar una solución, porque el tema de Williams también es que no quiere que, o sea, si se queda en Williams, obviamente un golazo. Ahora, si lo tiene que ceder a otro equipo, tampoco quiere que el contrato sea demasiado largo, porque en definitiva ellos han solventado justamente todo lo que es la campaña de Franco Colapinto, y ha estado en su escuela, y su academia, digamos que lo ha formado, y obviamente quiere que esa inversión poder utilizarla. Yo te decía que va a ser clave lo que va a pasar en el Gran Premio de Brasil, no en cuanto a resultados, sino para mí en cuanto a trascendencia, porque todo esto de por qué la Fórmula 1 quiere que Colapinto esté en la categoría, va a tener un reflejo en lo que va a pasar justamente en Interlagos. Te decía, más de 30.000 argentinos van a estar presenciando la carrera in situ en el autódromo de Interlagos, y también hay un banderazo de hinchas argentinos, así que yo me imagino lo que va a ser esa carrera, y creo que toda esa movida va a terminar de convencer a todos para que Colapinto sí o sí tenga un lugar en la Fórmula 1. Obviamente por ahí uno lo habla de una manera idílica que esto pase, la realidad es que butacas disponibles se cuentan con los dedos de una mano, con menos de los dedos de una mano, pero me parece que está bueno esto de, o sea, como fan argentino, de tener un compatriota que esté siendo objeto de mucho interés, me parece que todo el mundo lo quiera poner justamente a Franco en la Fórmula 1, es buenísimo, más que nada por el talento que tiene, y después viene el resto, que es justamente tener una gran afición, incluso estar respaldado por un montón de empresas. Interesante, Davidito, así que, nada, por ahora esa es nuestra Sonsili Season, ahora Checo Pérez es la ficha en juego, que se retiraba ahora en México, que lo retiraban ahora en México, lo que pasa es que si lo retiraban a Checo, ¿quién ponían a...? Ya lo subían a Lawson, no le daban ni terminar el año, para mí es raro eso, y sabemos que además, yo te juro, si vos me decís, lo quieren a Franco y lo llevan el año que viene a Red Bull, a mí me da miedo, porque Red Bull es una picadora de segundos pilotos, es como Ferrari, es una destructora de campeones del mundo. Coincido, coincido, los antecedentes ahora en tu pensamiento, ahora Colapinto es un piloto distinto, me parece, me parece que no solamente es eso, no solamente es eso, sino que es clave, clave la afición y la pasión de los fanáticos argentinos, yo creo que es, yo te digo una cosa, los fanáticos argentinos son como un arma de destrucción masiva, porque si le sigan a hacer algo a Colapinto, te puedo ponerte en Red Bull, yo te puedo asegurar que empiece una campaña, no consuman Red Bull en Argentina, y nadie más compra Red Bull, eso es así, por eso te digo que los fanáticos argentinos son como un arma de destrucción masiva, si te bancan, como lo están bancando a Franco Colapinto, son capaces de encontrarle el lugar en un equipo de Fórmula 1, ¿no? Advertencia, advertencia canapinesca con esto, ¿no? También, digo, porque te acordás que con Canapino ya hubo cierto revuelo que estuvo mal, también, está buenísimo alentar, está buenísimo, yo tengo la nueva normativa que es, si sale Colapinto, le doy like, punto, ¿por qué? Porque así el Colapintómetro levanta un montón y todo el mundo dice, epa, 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 epa. Y para ir terminando, el tema del Gran Premio de la Argentina, el viernes en Sao Paulo se van a reunir Stefano Domenicali, que recordemos medio como que dejó la puerta abierta, diciendo que la Fórmula 1 es un campeonato mundial, que le gustaría mucho que tenga una carrera más en Sudamérica, algo que tienen que encontrarle el lugar, porque ya el 25% del campeonato se realiza acá, con los grandes premios de Canadá, los de Estados Unidos, que son Miami, Austin, Las Vegas, Brasil y México, se va a reunir con Daniel Scioli, el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, y con César Carman, que es el presidente del Autónomo y Club Argentino. Va a haber una primera reunión, lo que no significa que esto, va a ser medio como exploratoria, a ver, nosotros queremos esto, tenemos esto, ¿qué necesitamos, no? O sea, ¿qué se necesita? Una bomba dinamitaria autódroma a Buenos Aires, prácticamente hacerlo de vuelta, o sea, ahí estamos hablando de unos entre 70 y 80 millones de dólares, y después lo que es el FI de cada carrera, que son 30 millones de dólares anuales, así que estamos hablando de una cifra bastante importante, que siguiendo la política de este gobierno, debería conseguirse con aportes privados. Y habría que ver eso, la verdad, porque es mucha guita, y hay que ver cómo la financiás después para recuperarla, ¿no? ¿Ya empezó a haber obras de nuevo en el Autódromo de Buenos Aires? ¿Es así? Van a empezar, la idea es hacer una homologación grado 2, que te permite hacer todo tipo de competencias, salvo la Fórmula 1, y que esas obras, digamos, con poco más, consigas el grado 1, ¿no? Pero te estoy hablando de el edificio de boxes, agregar más boxes, después, incluso, agregarle un piso, techar toda la parte de la terraza, y agregarle un piso más. Y a eso sumale que tenés que tirar todos los boxes viejos para hacer un enorme playón para que se puedan instalar los equipos. es muy grande la sobra. Y después, bueno, cambiar todo lo que es la parte electrónica, incluso tirar la torre vieja, o sea, un montón de cosas para tener el grado 1. Es mucha inversión, pero bueno, vamos a ver. Oremos. Oremos. Como siempre, oremos. Oremos. Así es. Porque eso suceda, y con estas bellas noticias, voy a decir una última cosa, déjense descorchar con las 400 apariciones de Alonso. Cuando haya alargado los 400 grandes premios, vamos a hacerlo, apariciones. Hola. Pasó un día y dijo, hola, esta es aparición número uno, saludó y ya está. Sí, sí, sí. Cuando corra las 400, aparte como en este se tuvo que retirar y todo, vamos a decir, cuando haga los 400 grandes premios, por ahí lo vaya mejor ahí, ahí se lo festejamos y ya está. Totalmente. Totalmente. La pucha. En fin, y con esta última escaramuza, nos despedimos, digo, ¿qué te parece? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!